Hola soy Tizo, bienvenidos a un nuevo directo en Twitch con Twitch no sé decir Twitch bueno aquí en Twitch aunque también lo subiré a youtube con la recreativa con la recreativa con el emulador de recreativas MAME multi arcade machine emulator que son las iniciales y donde hacemos un repaso digamos alfabético cada directo es una letra y hoy toca la jota bueno pues sin más preámbulos que una vez presentado lo que vamos a ver empecemos con jota jota no sé leer perdón que se me traba la lengua jota jota escuagua bueno eso que pone ahí del 93 de Atenea hable a ver si nos deja jugar un momento que le doy y para dentro vale como siempre hay que cambiar la pantalla luego el volumen este este vale para otro y ahora el volumen sí sí parece que baja parece que vaya voy a hacer una mini prueba de sonidos que pena que no suene la demos bueno si suena pero muy poquito voy a subir un poquito más a la L hay y voy a hablar a ver 1 2 3 1 2 3 para hacer una prueba de sonido rápido que se ve que se oiga todo y ya le damos a esto o de pajarracos jota jota escuagua como se diga listo parece que se oye más o menos pues bueno ha hecho unas moneditas que animal y sí sí que ha salido pero ha atacado al 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 nido del pajarraco este son como mangostas no mangostas se llama eso no lo sé qué ignorancia supina tienes oh 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 que esos volan oh wow de gráfico está bastante bien hombre este ya dice que sale huevo es malo o es bueno porque como al principio ha salido en adentro nada a ver estoy probando también los botones un poco pues yo la primera vez que juego este juego vale saltando encima no los matas como en algunos juegos agachate es lo mejor táctica para estos uy por detrás venga vamos a darle un crédito más o algo ahí tienes varios toques eso es bueno más que nada porque es que no he pasado casi de ese socavón de antes mira un árbol qué es eso que hay ahí tiene cara es uno disfrazado de Mickey no digamos qué tengo ahí vamos a cogerlo wow 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 disparosiste qué exageración pasar de uno a otro pero bueno vamos al lío de tirar manzanas a tirar una serie de traca que no sé muy bien lo que era la verdad ese de ahí no tiene muy buena pinta en el fondo pero no puedo subirme aquí tienes que haber metido en la iglesia o lo que sea eso aquí tampoco puedo entrar tienes que pasarle ahí 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 toma no es imposible ya le he dado tres o cuatro toques tira para delante me olvidé de el del huevo da cosas pero no sé si te hará daño y esas explosiones que me han venido muy bien ah que ha sido debido uh como he hecho eso que he hecho un remolino a ver por abajo no abajo por arriba decide en cualquier caso unas babosas ah es la caja lo que ha explotado ah y eso te tira para abajo vale 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 claro lo típico de una de una no sé decir rodaja de plátano vale aquí no aquí sí bueno después de este JJ Squawker Squawkers vamos a Jligi 1994 de Japón un año después tendrá también bueno gráficos y de Sega que es Sega pues eso es uy espera ya empezamos como muchas veces la J esto por aquí y ahora pam 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 y el volumen la primera ok si no yo no he puesto los cascos y Lister si 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 control el computador es el fútbol el software vamos con Jovile se reconocen los los logos porque luego el otro está Tohapo esta máquina no me suena lo pasa yo es muy daltónico y me cuesta reconocer los equipos yo soy el más clarito con rayas pero 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 que te lo han quitado ahí 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 lo llevas wow pedazo de tiro hecho ahí 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 por lo menos ha llegado a la puerta es que me cuesta si fuera rojo azules o algo así te diría mucho mejor ahí esto es para pasar y esto se acabó 0-0 jub contra mar ah jubiles contra marinos va le dejan el suelo no me digas que ahora juegas a la contra no me puedo creer pasa sí para que se lo quiten entre ellos del propio equipo se se estorban y ¿por qué tiraste así? ah vale este es el pase bueno como que falta como que falta penalti entonces sí jajaja ee toma Difícil controlar, eh Pero cuando ya le pilles el truquillo Pasa, pase Time up, bueno, me da lo mismo He ganado Balls left Como bolas a la izquierda Ah, pues Continuar hay que echar más monedas Y ya pasó la liga No saben nada estos japos No Me niego a volver a jugar con otros equipos Que todavía distingo menos Y vamos con Jack Ravick Que hay varios El especial, venga El especial de Zakaria, del 84 Un poco más antiguo que los dos anteriores Por los que Por lo que los gráficos Irán un poco, supongo A la par Estaba controlando el volumen Porque estos más antiguos Los chips de sonidos suelen ser más Voy a dejar la E Ni para ti ni para mí Así vemos Oye, que va el juego Mientras he hecho monedas Vamos a ver el sonido Por si Tengo tanta Vamos Y mi dinero Imaginar que te pasa esto Imagina de verdad Que estás echando ahí moneda Bueno, vamos a empezar Tengo Todo lo que habla Le gustan las zanahorias Y tiene mucha hambre Tienes que, me imagino No caer por los abogados Y coger todas las zanahorias Sin que te pille No sé muy bien Eso que lleva una peluca Si es una niña Rubia Venga Que pa' hoy Tira pa' allá ¿Por qué no vas por ahí? Es que ahí Eso de ahí me da miedo A la boquería Vamos por aquí Que hay Muchas zanahorias Soltó al fondo Las bombas No sé muy bien Para que son Entonces nos meten Misión cumplida Uy Huye por aquí Porque se viene pa' acá Tira pa' el otro Tengo que llegar a las zanahorias Ahí, ahí, ahí Ahí lo llevas Ahí lo llevas Como lo tenía ya todo Ah, vale Me quedan dos Hay tiempo Me imagino algo O la música va Porque me quedan dos Ah, no Va porque va en cíclica Otra vez Lo que no estás viendo Es que Al ser en diagonal El mando va a regular Que bien la podían Haber puesto Como hace muchos juegos De diagonal Que no alzan los diagonales Ah, la No te hace nada La tortilla Que me cuesta Llegar a esta Ahora Uff Venga Ahora hay una serpiente Que esa no la tiene que se taran Que me quedas en pantalla Vale, vamos por aquí Por arriba El mejor del equipo Es de sonido Desde luego De hacer este videojuego Ah, vale Ahí salta Mira con el cactus Eso ¿Para qué saltas? ¿Para qué saltas? Mira, esto sí va Perfecto el mando Pero lo otro Han hecho muy mal Lo del mando El resto estaba Mira, va en concepto Ah, pero este es el especial El uno No Me imagino que no Jack Y el gigante asesino O algo así Vamos a ver El tres del ochenta y dos Todavía más antiguo Que el anterior Luego viene el Jack Aul Que es un jugazo Voy a aprovechar Para beber A ver Que este también Pongo lo del volumen De un traguito Es lo que tiene el directo Que los vídeos que grabamos No me ponga a beber Porque los edito Pero estos no Pero se graban muy rápido La verdad Así que No suena Ni tiene demo Ni nada Así es Ahora Pues aprovecho para beber Mientras sale la demo Ya Necesitaba beber Y toser En ese orden No, al revés Primero toser Y luego beber Bueno, hemos visto un poco Que es este hombre Que sube por los árboles Si, el del cuento Te va Oh, pero tiza Agárrate bien Pues venga Vamos para arriba Vamos a intentar En vez por la rama del centro Por la rama esta Ahí Ahí lo llevan mejor Ahora por aquí Oh, otra vez ¿Por qué no te agarras bien? Dice Puesto para arriba Y aquí Siempre que se me vea El cuerpo en las Vale, vale, vale Ahora hay que pasar Eso, eso Tira mejor para allá Y aquí que se me vea El cuerpo bien Ahí Pues tampoco ha servido Ya ha morido ¿No? Sí Pues nada El jacal del 86 Este Si es el que yo creo Es un gran jugador No quiero hablar antes de verlo Pero creo que sí Que es de De disparos A ver cómo lo explico Es de los jugadores Que se ven los cuerpos Desde detrás Y del fondo Como en pseudo 3D Creo que sí, sí A ver, ahora ya Es de nave Si no tiene nada que ver Sí, de Konami del 86 No vuelvo a hacerlo Pues sí No es ese Es de helicópteros No Es de un ¿De qué es? Ah, pues no No sé Que yo creía Porque no tiene nada que ver Es un Jeep Ni 3D Ni nada Y es tipo naves Pero con un Jeep Está mal Ah, mira Tienes granadas también Es que nada Porque es bastante controlable Mira Te ayudo Monta Monta Que te llevo Voy del bazooka Voy del bazooka Vale Listo Ha arreglado Y porque no tiene muchos Enemigos Lo suficiente Para que no sea Fácil del todo Y no tenga sentido No jugar O sea que Tienen ganas de jugar Dicho de otra manera Pero no Mira, a ver Cada vez más enemigos Claro Para ir aprendiendo Tienen ya por detrás Que estos son más No, pero nosotros Tú pa' vanto Tú pa' vante Ah, va Por tirar demasiado pa'lante Ah, mira Los dos que había salvado Venir, venir Que te llevas Es que no tengo más granadas Si eso ayuda Porque las he desperdiciado Al principio En tonterías De las cosas importantes Y a lo mejor no tengo que destruir todo Solo lo suficiente pa' pasar Pues A ver ¿Cómo que tengo el mega disparo? ¿Dónde? No me he visto yo Cada uno Si No me lleva nadie Y el mega disparo Se acaba Lo he debido a coger Un poco Era Vamos a mantener Un granadote Uff No me quedaba No me quedaba Ni nada Bueno No está mal Y vamos con Jackie Chan El maestro del Kung Fu De Kim Freemester Del 95 Esta es Ya la máquina De las últimas Vale Ahí está Vamos al lío Ok, otra vez Y como siempre El volumen Lo ponemos al lado Mientras chequea todo Y listo Le queda la F Y vamos a hacer unas moneditas Oh Es como el Mortal Kombat Mortal Kombat Con Jackie Chan ¿No? Me imagino Esto que eres un dragón Y contra este Mysterious Leon Contra la EU No sé quién Eso no suena además No es del sonido Ni fondo Ah mira Si es que el Jackie Chan Es el juez Me imagino Que ese parecía Jackie Chan Pero no No se ve No se ve nada Bye with me Lucha conmigo Toma Nada No va No debe tener bien Las dios Jackie Chan In Fish of Fire Caneco del 95 Le puede que le pase lo mismo Bueno Vamos con Jackie Chan Aquí Aquí estábamos ¿Por qué no me dejas cambiar? A ver Ahora Vamos a bajar el volumen Aunque no creo que haga falta Porque el otro no sonaba Y este tampoco Ni va a funcionar Porque se queda en la F ahí Tiene otra pinta Pero bueno Y aquí si está Jackie Chan Ah son todos Jackie Chan No Jackie Chan Y Jackie Chan Tienes dos Jackie Chan Tres Jackie Chan ¿Cuántos Jackie Chan hay aquí? Pues venga Cogemos a este Que tiene más Ahí estás al azar Vale Pero por lo menos Los muñecos se ven Batalla 1 ¿Qué hace? Vaya crujida Pero bueno Sigamos Un momento Que entraba gente En mi casa Y estaba salvando Y después de Jackie Chan Vamos con Jackson Que no es Michael Jackson Que sí Tiene un juego Pero es Moon Creo que es algo de Moon Gold Que creo Ahora sí Quiero recordar Cambiando el volumen Y a un día Esto es de una vez Tampoco tiene un sonido ¿Qué le está pasando A los juegos ahora? Pues no lo he muteado Este no sé por qué Me duele todo el rato Ah porque sube y baja Creo que iba pa'lante Y es que sube y baja Pues muy mal Voy a echarte otra Y el que no tenga sonido También mal Baja, baja, baja Ah vale Sube, sube, sube Baja, baja Sube, sube Con la bala Uh Sube Sube, sube Sube, sube Baja, baja 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 Ahora sí Bueno por lo menos Se ha visto un poco más De juego Incluso llega a un continue Uh Sube mucho Si ese me ha dado un poquico Y de que hay que subir del todo Y de que hay que subir del todo Porque si no, no pases el moro Es el final Vamos Es que sin sonido De todas formas este parece una modificación De otro que me suena muchísimo Y que no se llamaba así Uh Y así Esto del espacio Que no tiene perspectiva 3D Pues 2D puro O sea 3D convertido a perspectiva Y le quitas los laterales Lo que te da la Y no sabes si los aviones están arriba o abajo La verdad Pero bueno Vamos con Hellbreak Que este si me suena Del 86 Y si me imagino No tendrá sonido Ahora sí Como en todo No sé No sé si se ha ido la puerta Que se iba Si no visita rápida Y continuamos Vamos a ver Con el volumen Este está muy bien De Konami Del 86 No sé si tiene ya sonido Ahora sí No voy a hacerlo de antes De 99 Y quedarme sin dinero Y se también habla Vale Vamos a disparar Esto no se hace nada Bueno Por ahora voy a usar El que sigue Que funciona Oh Chididitos dan Este hay uno Que Muy parecido No A estos no A los presos Nada más Vale, vale, vale Vale Es que si ya iba armado Ay si no Hay niño Tienen molotov Ahí está Vale No dispare No dispare Cuidado Cuidado Bueno Ancho de caderas Al niño no No Al niño no No le dispares Sal de pantalla ya Ahí está Ahí está No No Es que sales corriendo Al casino Continuo No Pero bueno Voy a echar otra Que está Está Intentar controlar Más Los Esto Al niño Al niño Hay que ir A salvarlo Porque si no No hay que salvarlo Vale Y voy a intentar La misma táctica Con el otro Saldrá ahora Pero bueno Tiza ¿Por qué te vas a poner Un Ay 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 Que tengo Lanzado Que no lo veía Con la Tablet Venga La última Ahora ya Si que sí Si me habla La máquina Esto en la época Era Una máquina Que habla Dice Es difícil Pero no No Lo Imposible Si no Que si te das Maña Yo soy muy manco Pero Alguien con un poquito Más de maña Salva los hostajes A los Rehenes Al niño Todo Bien Oh Todo bien Yo soy manco No he mirado La También puedes ir ahí A saco Quitaros de en medio Ahora ya sí Sigamos con Yang Yang Paradis Del 96 Este ya es modernete Así va Porque a algunos modernetes Les faltan Las ROM Correctas Para Vale Pues Backup error Controler Dosti Si No Esto no Quiero esto Vale Bueno Parece que Incluye 12 Uy Cuidado Cuidado con estos juegos Que ya me pasa el otro día Con la otra letra Vale No vamos a jugar Porque no sé Y el 2 Igual Me imagino Pero lo mismo Así Lo voy a poner Por ver un poquito Los gráficos Pero ya está Al volumen Ahí pasa lo mismo Que los otros Están Controler Dosti Es solo en Japón Este juego Por ahí Si Esto igual Se me ha hablado igual Y de las fichitas Estas Yo no sé jugar Al juego Oh Oh Ya Entre 2 Del 79 Tanto Como que este Es el Invaders De toda la vida Pero bueno Lo vamos a cargar igual Está repetido Con otro nombre No sé Si tendrá Alguna modificación O no Jack Spester La verdad es que lo oigo Así Con ese nombre Venga No sé Si tendrá sonido No Pues por ahora No le veo Nada de diferenciador De la Del Invader Original Ok Y tenía sonido El Invader Que lo recordáis Aunque hemos visto La I No hemos visto Este juego Porque como es La I Con la N Pues Tocarán Futuros vídeos De la I Cuando llegue La Z Empezar Bueno Este No voy a Pues nada Lo vamos a dejar ahí H I J K Higoku Meguri De Japón De Taito Del 88 Y Le damos aquí Pin 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 El voloncín Ahí está Ah se ve Lo del Envidia Pensaba que no Hombre Hola Generation Que tal Un saludo Muchas gracias Por pasarte Estoy aquí Dándole a Juegos de Recreativa Con el emulador Mame En concreto Con la letra J Y bueno Este Que es un poco Japo Del 88 De Taito Japo Total De hecho No me acuerdo Del nombre Y eso Claro Pero esta Japo Que es difícil De agradarse Si dice A Generation Que Yo tengo 49 Años Recién cumplidos Que Como sabes El El domingo Fue mi cumple Y el martes O sea hace dos días Tengo 49 años Y dos días Parece una condena Y Yo por lo que he visto Creo que eres más joven Que yo Pero también Te pido esta época De jugar En los salarios Recreativos En los bares Que donde estaban Están máquinas Esto no lo conocía Es que es Este en Bujapo Oh ¿Qué es? ¿Qué es? Oh Vale He perdido regalos Esto es como de fantasmas Parece Pero unos fantasmas Muy raros 55 el sábado Ah Entonces eres mayor que yo Saca seis añetes Ah El sábado también O sea Que eres acuario También como yo Los acuarios Molamos mogollón Vivimos ahí En nuestra nube azul Sí, sí Los mejores Tenemos mucha imaginación Somos muy creativos Yo por lo menos Pero no por Eh Que eso siempre me gusta Que Que valoren tu trabajo ¿No? Obvio Si haces algo Sino porque Lo tengo que hacer Porque Es que Si no Mi cerebro estalla Estoy todo el rato ahí Maquinando cosas Y Por eso Hago streaming Hago videos Y tal Porque No Mi cerebro no paro Tengo como Eh Ah Enhorabuena Me dice Algenrecio Que consiguió 50 polos Bueno Enhorabuena Enhorabuena Yo es que no sé muy bien Las Las Tazas Que necesita Twitch Yo ya te digo Que lo hago un poco Por Porque soy muy Muy creativo Y Me tengo que entretener Todo el rato Tengo Hemorragia cerebral Por decirlo De pensamientos Todo el rato Me falta Que me vean un poco Para ser afiliado Si Pues Yo sabiendo que estás Me Te Eh Estar un rato Incluso No sé como se llama eso De dejarlo en segundo plano Pero que cuente Hombre Si puedo Te veo Logicamente Lo único Lo que te digo Que tengo Muchas Eh No sé si está Pasado por mi página Soy programador Y A ratos hago juegos A ratos juego yo Que soy un vicio De los videojuegos A ratos hago vídeos A ratos veo series Que me encantan Ahora que estoy en el paro Y cuando no estoy en el paro A ratos Es un rato grande Como todo el mundo Trabajo Obviamente Si Dice que Al general Siento que se ha pasado Que hace de todo Ah bueno Si se ve ahí el chat En el video Es que Los vídeos que hago En youtube No sale el chat Porque tuve En youtube Se llevo Muchísimo más tiempo Llevo No sé que van a llegar Ya casi los 10 años Pero 6-7 Fácil No hay mucha gente Pero bueno A mi con que me vea Una persona Ya me vale O ninguna Si lo hago por Por entretenimiento El primero Propio y personal Pues me entretiene Jugar ¿En qué programo? Yo soy bastante lenguajes Además tengo Una capacidad De aprendizaje Bastante alta Porque todo lo que aprendí O sea La mayoría de lo que aprendí Ha sido de manera Autodidacta Empecé con el Spectrum Con BASIC Y todo eso Y luego ya Pues Pascal El cual es Fortran También un poquito Estaba picoteando Lo pasa claro Luego Hay algunos que no veo En años El lenguaje También aprendí Ensamblador De Z80 Para el Spectrum Código de máquina Que se llama Y Luego ya Tire por C C++ C++ Almohadilla De este También un poco Lua Cobol Cobol ese No lo conozco Pero lo que te digo Estuve trabajando Para un Una empresa De De videojuegos De esta española No muy grande Que había un pibe Que estaba haciendo Un Lenguaje De programación De videojuegos Que se llamaba Deep Desarrollo interactivo De videojuegos O algo así Eran las iniciales De IV Y era un lenguaje Totalmente nuevo Y me hicieron La prueba de trabajo Y me dijeron Toma Aprendete esto Y mañana Nos tienes que hacer Un videojuego Y me cogieron Entonces me imagino Que les hice dos De hecho Pero estaba muy bien Ese programa Que luego Han hecho versiones Como el Game maker Y cosas Era una especie De game maker Los de ahora Bueno y el unity Está orientado Un poco a eso Aunque también Tiene un lenguaje Detrás Ahora estoy De hecho Con unity Y los juegos Que Que hago Para la web Que lo hago a ratos Ahora estoy liado Con un bingo A ver si lo subo En la nueva versión Ya con los cartones Disponibles Para poder jugar Eso lo hago en Java Con unas librerías Gráficas Y de sonido Y tal Que serán LibGDX Si Trabajo de CS Que hay mucho Y de C Almohadilla C Creo que se hace Scrash O algo así Y luego También Lo vas a yo El título Me lo saqué Cuando ya Con 38 años O 37 Por ahí Bueno vamos a cambiar De juego Que me lo iba a hablar Y a mi como me gusta Poco hablar Este último Se llama Jigoku Meguri Del 88 Y El siguiente También muy japo Uy a ver Se lo digo Jisuroku Maruchi Mahon Japan Como sea de estos De fichas Pues ya No jugamos Porque solo lo vemos Un momento Si eres Acuario Si es obvio Que nos gusta hablar Mogollón Si si Tengo varios amigos Acuario Y parece que nos hemos Comido Un Un Estén parlante Bueno Voy a aprovechar Para beber Un segundo Que me voy a mute Lo voy a quitar Que este es un poco Por no ver otro De esos Un segundo Que voy a Voy a cargar el otro Se llama igual Pero es de jaleco No lo sé Bueno vamos a probar Es que tampoco quiero Que me cierren el canal Pues estaba poniendo La cosa un poco Es que algunas máquinas Recreativas Antiguas Vale Ya voy a acabar De beber Un segundo Listo Es que se me seca la voz Este parece como de Le baja el volumen Un poquito más De béisbol Por donde iba De hablar Vale De lenguaje Lo hago Creo que está diciendo Que hago ahora En java Con disque de Que son las librerías Gráficas Vale Soy el de allá A ver Va Nada Strike 1 Strike 2 Nada Strike 3 A la calle Esto si me gustan Estos juegos Eh Out Nada Me la ha pillado Veo más la recreativa Que el que Normalmente El protagonista De los juegos Hola Hola Como te deseo Un juego Toma ya Que normalmente El protagonista De la recreativa Está en este lado No en el de allá Pero bueno Trae uno Trae dos 3-3-3 Ah si Me decía Que había trabajo De este Que estaba intentando Recordar Por eso me quedaba Callado De lo que ibas hablando Ahora soy el que tira Vale Toma Pues eso Que se que hay trabajo Lo unico que yo he estado trabajando Sobre todo es el operador Nada se me va Estos últimos años Y ahí he estado también programando Para Excel O tu no Así que también sé un poco de macro Mi idea es Buscar trabajo de lo mío primero Y si no me pongo del operador En breve ya Pero necesitaba Un descanso digamos Strike 1 Venga va este por Strike Strike 2 Corre A 1 a 1 Se iba ganando Pero para debería aguantar a la gente Si pero bueno Primero es trabajar en Movistar De como de servicio al cliente Bueno primero era Llamando a gente Si Pero era Relativamente Como vender Coca-Cola En bares Porque llamaba a gente De Movistar Para venderle cosas De Movistar Y luego de servicio de atención al cliente Que bueno que eso dentro de lo que cabe Y luego esto último está en el Banco Santander Para empresas Que siempre ha sido para empresas Que quieras que no No es para el gran público Que hay de todo igual Pero los porcentajes son menores En el público general Es más fácil que te toque Un flipado Porque el porcentaje es mayor Que en una empresa Que también hay flipados Por llamarlo de alguna manera Si Santander es el dueño de media España Bueno de un media no Pero de una parte importante Si Igual que el BBVA Bueno pues vamos con el siguiente Está bien eh Me ha gustado este juego de béisbol Los controles bastante buenos Del 89 Y gráficos aceptables Este 2001 No te digo nada Jockey Grand Prix Me imagino De apuestas De caballos Y eso Estos también me gustan A mi me gusta apostar Pero no dinero real Un momento voy a toser Pongo el mute Y en primera línea Llega el número 4 Número 4 Se va de la banda Gana el 4 Va a ganar el 4 Parece que el 6 se le acerca No llega No llega El 3 El 6 El 4 El 4 El 6 El 6 El 3 Llega el 2 Y ganó el número 6 Bueno pues vamos a apostar Voy a echar muchas monedas Este está jugando yo Me gustan estos juegos Y vamos a explicar un poquito Primero las apuestas La primera línea es que apuestas Uno Al 2 Al 3 Al 4 Al 5 Al 6 Es así Y luego lo segundo es Que apuestas a 2 Al 1 Y al 2 Al 1 Al 3 Al 6 Al 7 Al 6 Al 8 Etcétera Entonces Voy a echar más monedas A ver que empieza o que Mientras eches monedas Te dejan seguir El favorito Es el que tiene el número más bajo Porque las apuestas Te las pagan menos Entonces si aciertas uno Con número alto Te forras Por eso vas a apostar Un par de monedas A este Que es el que más alto Esto está 5 Y vamos a jugar Sobre seguro A este Te voy a apostar 10 Y luego una de aquí A este Otra 5 Y a este Es el JP Eso no sé lo que es Y a este también Que está mal Venga ya está Con queso Bueno esto va a bajar Vale ya empieza No me acuerdo muy bien Al cual le he apuestado Pero bueno Al 5 Va al primer al 5 Se le acerca al 4 Tras el 8 El 8 al adelantado Y ganador El número 8 Ha sido el número 1 Ahí las 4 Y las 4 Ya mira si te venían ahí Las apuestas Yo al 1 Al 3 He perdido Gano El 8 Por 0 Por 0 Venga Pues vamos a tragar el día Ah mira Le das aquí al ok Y acabas de apostar Ah y es para dos jugadores Ok Bueno pues Vamos a apostar A este Venga ahora más rápido Ya que está todo explicado A este A este A la estrellita A este que tiene un número al cuadrado Y uno que esté bajito Ah y luego hay un reloj También que no lo había visto Bastante Me he enrollado tanto Que El 3 y el 8 Son los más Pues están atrás del todo Oh Oh Ah no El 3 está el tercero Vamos 3 Vamos 3 Vamos 3 Venga tú puedes 3 Dale 3 Venga que ganas 3 Ah no Gano El de la rima fácil El segundo No gano nada Me imagino Nada Lo vamos a dejar Yo estoy totalmente en contra De la ludopatía Pero bueno Me mola el tema De las apuestas Vamos Yo en Montana 2 Sportal Football No he fijado el año Del 91 Y vamos a cambiar de pantalla Uy este Por la resolución Es de Sega Ah vale 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 Estos son de máquinas Que había Que echabas monedas Y comprabas tiempo La que venga time Le he echado unas moneditas Y esto he comprado 47 minutos de juego Era como tener una consola En el bar Digamos Y pagabas tiempo En vez de Este está Este está No sé si estará Incluso en recreativa Que no sea así O sea que lo mismo Es hasta un juego de consola Y como empiezo Ah porque la liga Metes un password Y continúas Y como cambio esto No sé cómo Pero ha empezado Este es un juego de De tal Además tiene las dos pantallas La de arriba también Que en En los bares Que había esto En las salas recreativas Yo lo he visto Sobre todo en bares La pantalla arriba Era una Y abajo Podía jugar Normal Era doble pantalla No una Como aquí John Always Team Quarterback Set 2 Vamos a cargar Del 88 Vamos a cargar este Y Tengo que cambiar La pantalla Del mami No sé por qué Y tiene Como voces Echamos unas monedicas Y al lío Los cascos Parecen Entonces Del váter Para adelante Para adelante Estos también me gustan A mí Los de fútbol americano Oh Qué grafiquicos Buah Pero qué hace Que se le ha caído Que había que dar Algún botón Para cogerlo O algo O qué Pues estoy Lo más atrás No se puede Casi Tíralo A un compi Ahora 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 Ahí Ahí Bueno Hemos ganado Unas yardas Opción Por aquí Te lo vas a hacer Por el No es para allá Va Fuera No me cuenta Ahí está La jugada Mira Yo no sé Tanto De fútbol americano Para saber Las jugadas Un poco Para poder jugar Más o menos Con cierto sentido Pero nada más Sé que hay jugadas Ofensivas Otras más defensivas Para guardar Las yardas Ahí Agárralo Ahí está Creo que ha ganado 20 yardas Sí Y dependiendo De la zona Donde estés Conviene más Una u otra Se van a intentar Ir por la izquierda ¿Qué hace? Se ve ahí ya La meta Venga La última jugada Ya Que me vicio Sí La vamos a dejar Y pasamos al siguiente Join in Uy Llevo ya una hora Casi Del 86 De Global Corporation Vamos a cambiar El volumen Cuidado Lío Que es tridente Lo de echar los créditos Dios ¿Yo cuál soy? Todos Qué chungo, ¿no? Voy a intentar Agruparlos Pero ¿Y qué hay que hacer En este juego ¿Qué hay que hacer en este juego? Bueno Hola, ya Es que no entiendo Qué hay que hacer en este juego Sobrevivir Pues si te da Te mata No lo ve sentido Mejor a juntarlos Me voy a juntar dos Que te tienes primero Y hacerte más grande Vale, ahora con el otro Vale Ya le encontró sentido Ah, ahora los Esto me imagino que es Como el comer cocos Ahora tienes que comerte Todos ellos Es la ley del más fuerte El grande Y se coma el pequeño Una realidad En sí mismo Y lo otro Porque se han escapado Y pasas de fase Me ha costado, ¿eh? De todas formas Pilla el concepto No, pero ahora voy a sacar esto Vale He perdido uno Por el camino Pero todavía Puedo ser grande Gracias, estáis ya Casi unidos Y esto igual Tú vente para acá No hay que le pilla el truco ¿Eh? No que he tardado Esta segunda pantalla No hay menos Ven aquí Ya no hacemos más pantallas Solo esta última Si es que pillo a este Que creo que sí Ven aquí Y aquí lo dejamos Ok, el genercio Muchas gracias Muchas gracias Por quedarte conectado No tienes obligación ninguna Por supuesto Vamos a seguir De todas formas Yo voy a estar unos 10 minutos más Porque voy a estar una hora Y ahora me conecto ya al tuyo Por cierto John Tolkien Dinax De 1990 Pero sí suelo hacer de una hora Porque luego lo subo a YouTube Tampoco quiero que sea De hacer los vídeos muy largos John Tolkien De Japón Otro juego japonés Un placer Sí, un placer también Muchas gracias Por pasarte Y vamos con el volumen Y este juego muy japonés No sé si lo voy a poner Sí, porque es de fichas Nada Siguiente Que en la J Hay cosas muy japonés Obvio 97 Yo creo que es Vamos a llegar hasta Yo sí Volleyball Y ahí lo dejamos Porque justo ahora Estoy mirando en la OBS Una hora Llegamos justo Ok Ok Y presa De que All day Ay Se ha ido el juego A ver otra vez Ok Ok Sí Se cierra Nada No funciona Este También se ha pillado Esto es 8 A ver Si le doy al start Empieza No Nada No Este también se ha pillado Pues nada Vamos con Journey Y ya este sí que es el último Por el YUS Lo conozco Y el YUS 2 Es un juegazo Y lo vamos a dejar Para el próximo día A ver De hecho creo que lo he subido A EMULITIZAR Al GES Que no lo conocía yo Juego difícil Pero está muy bien Bueno Vamos con Journey Muy Espacial With alien Grutoides Exceses Journals With extra Superchase Instruments Your mission Is to haul Journey Retreat Their Extremes From The dangers Of The Five Galaxies Track Without Hanzardus Stegas In The Close Edge Extremes And The Battle Your Way Back To Discard With Big One Of Five Missing Our Complete Journey Visions Of The Spectacular Concord Of The Galaxian Stegas Alright Te están haciendo Spoiler ¿Eh? ¿Qué hace? Pero bueno ¿Esto qué es? Ah Que es De un grupo De música Y ayer Serán Los Músicos Tres Dos Uno Venga Cero Con el Batería Ah Vale Entonces tienes que Cada uno Y que tengo que llegar Cambiarlo esto de color Supongo que sí Ah no Desaparecen Cada uno Me queda Una Toma ya Estoy hecho un crack Estoy hecho un crack Ah Y ahora Vienen No sé qué es Porque hay mucha imaginación Serán Fusas O semifusas Y te vienen Y te disparan Oh A ver si te quedas aquí a un lado Pero Que tengo que volver Con el grupo Sí Muy bien Ya me he hecho un mundo Ahora con el cantante A ver Que tiene que hacer No conocía este juego Esos son micros Eso te da Te hace pupita Ah Tienes que llegar Al micro Muy bien Ultra difícil Ya ha pasado uno Por aquí Ah Encima el micro No se mueve Que no me había fijado antes Porque ni la había visto Toma ya Ah Y ahora como el otro Tienes que volver Disparando La música Me imagino Que será Del grupo No sé quién son Lo mismo Venía en el título Ah Steve Perry Bueno vamos a ver Los otros Neil Scone Steve Perry Si me suena Pero Es como un jetpack Jetpack No sé ni hablas Ahora al principio Lo pondrá Journey ¿No? Era el juego ¿No? Se llamaba Para ver Los otros Músicos Ah Que uno era el bajo Y otro el guitarra Está claro Este tiene que subir Arriba Por la guitarra ¿Qué? Vaya tortazo Te has pegado Nos queda uno De ver El pianista Jonathan Cain Jonathan Cain Bueno repetimos Uno Por acabar con las vidas Este me ha hecho gracia Vale Ya casi lo tengo Vale ya casi lo tengo Ah que disparan estos Toma ya Toma ya Soy un crack Vamos con este Que también creo Me creo capaz Bueno tampoco he visto La segunda parte Pero si me veo capaz Ah vale De ese Tienes que tirar A este ¿Por qué no llego A este bien? Si antes ha llegado Ahora Mía Ahí es que ahora Son cosas malas Pero si disparas Así muy fuerte Llegas Toma Digo aquí Me van a matar seguro Sabía que aquí Ya si Este lo vamos a ir dejando Ay mira Esto es récord Y todo Venga Copyright MCMLXXX Mira aquí te pegan los juegos Imagino que habrá un grupo Que se llame Journey Que será Del juego de ellos Yo no los conozco A lo mejor Los he oído Pero no Ahora no los sitúa Digamos Bueno pues esto Es todo Muchas gracias Al Generations Ahí veis El nick En el chat Pasado por Por su canal De De Twitch Y darle al corazón Y así os suscribís Si os enteráis De sus procesos Directos Si estáis en Twitch También podéis Hacer lo mismo En este canal Y en Youtube Puedes dar Me gusta Suscribiros Pasaros por Twitch Etcétera En Youtube Os dejo con la otro Y nada En cualquier caso Nos vemos En próximo vídeo En Twitch Os dejo ahora Con una Una musiquilla De despedida Venga Hasta luego TIGER Gracias.